Viajarás a donde quieras y despiertos soñarás Lo que necesitas es negro Super Wild, Super Wild, Super Wild Es un héroe, Super Wild Tiene el poder, el poder de él Y a sus amigos van a defender Super Wild, Super Wild Los superventores con aventuras llegan Los superventores con aventuras llegan Super Wild, Super Wild Los superventores, Super Wild Los superventores con aventuras llegan Superventores con aventuras llegan Los superventores con aventuras llegan Viajarás a donde quieras y despiertos soñarás Lo que necesitas es negro